ah bueno bienvenidos amigos de youtube como dicen que les va acá roja nuevamente justo antes de irme de vacaciones ustedes estarán viendo esto unos días después vuelvo el 8 de enero pero voy a estar nada me voy por suerte mi familia se va a quedar con felpu en mi hogar cuidándolo porque si no no podía ir así que tranquilos los que preguntan por felpu pero hay una parte de mi familia que vive en tierra del fuego y vienen para acá una vez por año el año pasado no vinieron por kobe y bla 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 no sé por qué me explico acá porque no es a lo que venimos venimos a ver las semifinales de la infinitica purge y llegó hasta las semifinales de la infinitica puesto 3 y puesto 4 se llevaban 4 xs o sea que en verdad no existe tercer y cuarto es primero segundo y dos terceros segundo puesto se llevaba 8 xs y primer puesto 14 xs y un torneo quizás a comparación de las dimensiones de los torneos de axe infinity los patrocinados es un poco más pequeño pero igualmente es un gran torneo en tema precios en tema premios perdón creo son como 3000 dólares es un montón para que una empresa venga y los ponga o sea me parece que no hay que subestimar torneos como estos porque nada simplemente son torneos que se logran a base de mucho esfuerzo y probablemente patrocinadores no pero bueno en fin vamos a ver los games que arrancamos acá y esta vez nos enfrentamos a pumbaxi que explican todo el formato todos los cuartos de final se ganaron 2-0 bueno vamos a ver un poco de los axis que tenían nuestros rivales los dos tenían esta composición meca al fondo con twintail furbal arco chomp pez con shrimp y todo coste todo carta de 120 y una planta con doble coste 0 creo que los dos tenían lo mismo pero bueno ambos tenían una variante el otro muchacho tenía anemonas con goda y pájaro de 59 de speed y mostaza tenía un pájaro un pez y o dos peces no se tenía algunas algunos cambios si bien primero nos se enfrentó biker citó contra este muchacho vamos a poner el juego en 1 25 que vaya un poco más fuerte bien vamos a adelantar hasta que arranque nada ese meca realmente es muy difícil de vencer o sea ese meca que tiene doble arco tienes que llegar o con mucho daño de pez o con exceso de recursos y hashtag spoiler no lo logramos nunca nada en este caso como supes no quiere hacerle backdoor a un a un disable porque nos gana simplemente deciden meter digamos ir front front to back por eso en el primer turno decidimos jugar fish snack en la front es rejuguete hacer eso porque por lo general digamos casi nadie va a querer hacer eso pero la rompimos leímos muy bien el rush porque en verdad a ver no es que leímos muy bien el rush la lógica es tenés doble bicho con doble discard hay ocho cartas de tu rival que te quitan ocho cartas tuyas usalas valiosas usalas no usalas entonces eso fue lo que se subió acá nada decidió usar cuatro cartas nosotros le discardeamos dos y nada quedó en cero acá le salió doble cattle tuvo un poco de suerte porque encima doble fútbol le dimos pero bueno decidimos solamente jugar pincer porque teníamos un par de set acá pero ya sentimos que no íbamos a poder jugarlo bueno acá lo que hacemos es jugar acá nos equivocamos porque nosotros decimos bueno o sea lo que nosotros tratamos de hacer fue de leer un pase nosotros dijimos ok tiene estuneado el pez no se va a querer sacar el stun ya jugó con el meca ya usó cartas en la planta lo más probable es que tenga las cartas en el pez le damos el pase y tratamos de pasar si tiramos creo que solamente hot bat si sólo hot bat y acá él juega doble furball chomp que nada le salió con el doble el doble cattle no hubo mucho que hacer simplemente nos nos detonó el bicho y acá siempre acá ya se perdió tipo acá fue mis nuestro no importa con cuántos recursos tengamos para matar a estos dos axis tenemos que gastar una cantidad de cartas y energías que hace que nunca podamos llegar con exceso de recursos hacia al meca así que esta partida ya está perdida literal acá pensamos que va a tirar doble biden es que en verdad de vuelta es muy difícil saber lo que tiene el rival en la mano cuando juegas discarts porque le dejarías constantemente entonces nada bien nada voy a adelantar porque simplemente no hay mucho que hacerlo intentamos pegar una culeada bárbara y chao acá cuando matamos al pez el juega arcos termina con chomp y después con cualquier ataque por abajo del stun nos gana y ya está bien ahí perdimos la primera partida del primer set por cierto sigo con tos pero me fui a hacer el isopado y dio negativo si no sé por qué en verdad sí sé porque tengo tos porque estoy durmiendo con el aire bastante fuerte todos los días pero bueno antes que me pregunten si me hubiera de vacaciones con kobe no me hice el isopado y digo negativo por eso me voy si no me hubiera quedado bien primera partida nos enfrentamos contra el mismo rival misma composición pero en vez de dual blade tiene tiene cactus y acá hicimos una jugada que en mi opinión fue bastante interesante que fue la de jugar con una planta al fondo para que él no quiera hacer backdoor y jugar con un pez con un pájaro en el medio porque qué es lo que pasa yo pongo este pájaro atrás o sea hay varias cuestiones acá la primera yo tengo un pájaro con backdoor al fondo con backdoor más rápido si yo voy con el backdoor más rápido le voy a pegar a este yo quiero matar a este porque es el que le gana mi planta si yo juego el pájaro atrás me pueden hacer backdoor y yo no puedo matar al meca y el meta el meca mata mi planta entonces creo que te fue un planteamiento increíble poner un pájaro en el medio no es algo que se vea comúnmente creo que en solo que se está empezando a ver un poco pero yo en torneos es como la quinta vez que lo hago y siento que es algo que funciona principalmente porque el rival no está acostumbrado a jugar contra eso es decir mientras más lo pueda sacar a tu rival de la zona de confort de enfrentarse a lo conocido más chances vas a tener de que se equivoque entonces poner un pájaro en el medio es raro porque creo que él con un arco no me pasa él necesita los dos pero a la vez usa los arcos para defenderse del backdoor o se los guarda para tratar de pasarme y tiene que tirar tratar de pasarme justo cuando yo voy a cuando se va a morir mi planta y o sea como que es una es una cantidad de situaciones que uno tiene que decidir en el momento y simplemente no tienes la experiencia suficiente o por lo menos yo considero que el jugador promedio no estoy hablando de ellos específicamente va va a tender a equivocarse más de lo que debería pero bueno definitivamente yo no jugaría esto en solo que pero ni en pedo la única razón por la que juego esto es porque yo sé a qué me voy a enfrentar si yo sabía que él iba a jugar esto y en verdad yo lo que hice fue preparar un matchup contra anémonas también dije si él pone doble anémona voy con esto igual mi pájaro se coge una anémona en early y después con mí con mis dos plantas juego contra lo demás y nada me tenía fe con eso bueno bien vamos a adelantar hasta que arranque la partida creo que esta fue una partida en la que robamos una locura ahora van a ver nada acá le doy valor al cactus pega menos el cactus porque digo que ya que le voy a pegar prefiero que mi cactus pegue menos pero que el turno que viene él no pueda tirar by dance no va a tirar zigzags porque los exactes pone 120 de escudo y te curan 160 me pegan 80 80 creo o 70 70 no me acuerdo cuánto es contra planta pero es eso no es una es un abuso de stats muy grande entonces dije si le voy a hacer daño le tiro jota para que no se pueda curar y listo acá en este caso ven él no puede usar los los cosos yo decido tirar otro para aguantar un turno más y acá tengo que decidir si hago backdoor si trato de matar a la planta creo que acá me sale post fight y otro backdoor si no me sale blackmail y otro backdoor soy bueno para que me la voy a jugar a que este pibe tire doble arco y me pueda culear tipo prefiero agarrar y hacerle todo el daño que pueda porque después yo sé que al que tengo que matar al que me va a costar es éste entonces agarré dije le tiro aunque no lo mate y acá becker me si lo matamos yo digo si sale crítico lo matamos si sale crítico lo matamos y sale crítico lo matamos y bueno no salió se la creyeron salió un crítico de una gente de la zampo y buena tenía dos cartas o sea tampoco es como que perdió ocho cartas pero nada el crítico nos salvó y acá le terminó pegando a la planta en 10 de vida con el cactus a la desperdición muchos recursos y acá teníamos de vuelta opciones yo podía ir al fondo a tirarle post fight o podía bajarle el escudo de la planta y pegarle yo sabía que él se iba a querer curar y terminó invirtiendo los recursos ahora que lo veo de vuelta siento que quizás no era lo más inteligente usar el post fight siendo quizás lo más inteligente era usarlo atrás porque éste si vas puedes y va a curar y el turno que ven es ya simplemente jugado contra éste pero bueno no pasa nada acá decidí ahorrar energía pegarle yo sabía que no iba a matar pero yo no sabía si va a tirar bailes o lo que sea y bueno acá acá es donde nos equivocamos porque yo quería tirar doble zig zag digo para mí como él tiene cuatro energías va a usar dos con el pez y después va a usar dos cartas del pez y poder a cuatro del pez para intentar ganarme entonces digo tiro doble zig zag y nada hablando con pedir que ir como que dudé si es que realmente nos mataban o no terminamos cambiando para asegurar la kill por un hot bat y eso fue lo que ahora van a ver el siguiente turno me termina condicionando porque bueno yo acá lo mato lo hubiera matado con doble con doble zig zag sin problema o sea en verdad esto es así la jugada la jugada ganadora era el hacer sobrevivir a la planta si él la hacía sobrevivir a la planta yo tenía que invertir otro turno más y a él yo no sabía si jugar escudo no o sea se estiraba mucho para su lado la 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 jugada nada desperdiciar y un poco los bidens y acá yo con doble hot bat doble cactus le termino ganando pero no tengo doble hot bat tengo uno solo entonces vamos a ver qué es lo que pasa él juega cuatro cartas el turno que viene va a tener cuatro cartas años de vuelta y yo dije ya está si no lo mato perdemos porque no no llego a no llego a no tengo suficiente escudo para sobrevivir el turno que viene quizás si tiraba doble zig zag sí pero tiene uno solo y acá dije ya está no lo mato porque le pegué 179 y nada es el destino el destino nos regaló nos regaló el el desempate en el set 1 porque esa partida pero o sea a ver no sé qué hubiera pasado si él hubiera quedado porque ahora para para que se entienda bien la realidad es que el crítico nos dio la partida pero lo que voy es si yo cuando no mato al meca lo dejo en 30 de vida capaz que en el turno que viene saca tres cartas más tiene cinco cartas y yo hago backdoor post fight y lo mato se entiende lo que hoy y la voz pertenece a muchos recursos entonces no se puede saber realmente que hubiera pasado si se puede saber que efectivamente los críticos me dieron una ventaja de la madre pero nada eso yo seleccionamos tras el primer game choreamos de nazi pero bueno vamos vamos a pasar al desempate del set y acá uno me tocó jugar a mí contra mostaza y acá es donde yo cambié porque yo sentí que él al fondo ya no iba a poner al meca entonces dije al fondo no va a poner al meca o va a poner al pez con shrimp que tampoco creo porque se estaría regalando contra el pájaro o va a poner un pájaro con backdoor y en ese caso prefiero tener mi pájaro con backdoor el de 61 speed para tirar un post fight e ir primero y vamos a ver qué sucedió acá bueno nada como decía siento que leímos muy bien la el desarrollo de la partida bueno acá me salieron dos cartas y yo dije bueno tiene un post fight si me sale otra o sea tenía dos opciones dije tiro post fight hot bad cactus cactus y le mató a la planta pero si yo hago eso literalmente si yo hago eso me o sea el draw se va a dividir acá y él va a tener backdoor entonces dije prefiero no matarle a la planta dejar que mi pájaro que él con menos hp porque para pegar primero el turno que viene y si me sale backdoor esa famos en este caso no me salió nada con el pájaro shit happens y acá yo pude haber elegido entre jugar solamente el post fight o jugar me lo un turno más si mi opción fue jugar un turno más si el turno 3 yo no tenía backdoor iba a jugar todo con el pájaro pues yo ya sabía que se iba a morir en este caso él tuvo suerte le salió un backdoor decidió jugarlo y nada nos cabió nada me matan el pájaro yo tiro sirius no le robo pero le pego bastante al pájaro de hecho creo que lo termino dejando en 11 de vida así con el total de con 11 de vida sí sí este pájaro tiene una idea y muy bajo pero bueno nada acá le robamos si sale robamos y fue mucho daño para matarlo ya de una esa energía nos sirvió bastante acá creo que lo dejo en las que están a no lo dejo super low y acá ha decidido jugar solamente un un aqua stock nada no llego a pegarlo me mata y esta situación es una situación muy complicada en la que él puede jugar huevo jugar doble biden adelante jugar doble biden zig zag yo acá me la jugué porque él iba a intentar tirar biden con zig zag es decir yo dije va a pensar que le voy a tirar solo poquito y se va a poner 160 de escudo y como el levante se va a curar entonces tiro exceso de daño nada me quedé con cinco cartas saqué ocho pero invertí una energía además lo cual fue bastante catastrófico porque llegó este turno y simplemente nos culiaron mal encima nos metió un critiquín ahí pero bueno nada igualmente nos mataban así que acá perdimos el set 1 se intentó arranca el set 2 voy yo contra de vuelta contra este muchacho pero esta vez cambio él repite y yo vuelvo a cambiar es la tercera vez que cambio vuelvo a cambiar y me fui a una composición de la siguiente es con nimo al fondo meca en el medio si él hace backdoor y me quiere matar acá no pasa nada porque mi meca le puede ganar a este le puede ganar a este o sea a éste le gana por velocidad y porque tiene exiquis y a éste le gana por los dos arcos y éste también si quedó contra cualquiera de los dos o sea si él decide el front to back también con los arcos gano entonces era una yo sentía que ésta era a mí de vuelta yo siempre puse el equipo que considere que tenía mayor probabilidad de win rate contra lo lo que yo creía que iba a jugar o la segunda opción que yo más quería que él iba a jugar en este caso sentí que estará la mejor opción es decir repetimos match up y bueno vamos a ver un poco qué pasó turno 1 ya decido empezar a correrle un poco le robamos un punto de energía esto es clave esto es clave porque esto pasó en el reto también él tiene un coste cero en el meca y dos coste ceros en la planta si él no juega sus energías y yo le robo está faked porque este pájaro necesita mucha energía para hacer su combo para ir al fondo y matar necesita 34 energía si yo nunca dejó que él llegue de hecho fíjense que yo tenía todas estas cartas y dije el momento en donde yo quiero jugar escudos es cuando yo siento que él tiene la posibilidad de hacerme backdoor si no prefiero ni jugarlo entonces nada caso dije bueno con cuatro energía me puede ser backdoor tiros y un escudo full tranquis además si él se pone mucho escudo lo mato yo asumí que él se va a curar un poco entonces le tiré un poquito de más y bueno nada y le terminó pegando el pez por él por el huevo nos terminan matando a la la planta se cura un poco y de vuelta el haga tiene dos de energía que puede hacer con dos de energía backdoor no puede hacer entonces yo tengo que preocuparme porque funciona el de adelante entonces digo nemo nemo sandal mato a este y después con doble arco no importa si tira huevo no tira yo voy a terminar pegando primero contra cualquier enemigo al que me enfrente y ve probablemente termine low porque si él gasta sus dos energías está faked además acá él tenía triple de carta en la planta y bueno nada efe le quedó le quedó incómodo el draw en este caso nada sale el doble de arco acá yo tenía un axiquis guardado y acá dije bueno tire zanahoria axiquis para que el axiquis vaya con la carta más potente que es la de pez y le terminamos ganando por bastante me parece esta partida fue un buen planteamiento y además aplicamos el doble sirius que también fue clave para hacerle perder recursos bueno acá le tocó a becker de vuelta contra la misma composición nada voy a ponerlo en velocidad más rápida porque realmente yo considero que no hay mucho que analizar porque no hay escenario o sea el único escenario en donde él puede llegar a ganar es si turno 1 tira doble poqui con crítico y un parasite por ejemplo y mata la planta y en el turno 2 le sale doble headshot y lo puede dejar estuneado y no sé pero si no tipo es extremadamente improbable que esta composición pierda tipo es demasiada ventaja o sea éste le gana su mid laner y éste le gana su back laner y esta composición solamente puede jugar frontal no puede jugar de otra manera y encima éste se cura no hay anti healing y tiene biden cica tail que nada lo ayudan también entonces literalmente las posibilidades de ganar este este match up son prácticamente ínfimas así que nada por eso digo puse el game por dos para para que lo veamos así rápido pero realmente no considero que haya mucho que analizar es que la beca de beckercito tenía solamente una bueno porque becker está jugando con una de las becas de la academia y tenía solamente un bicho de diferencia de sabe para cambiar pero no contra este match up no necesita algo al fondo sabes que debería poner de beckercito un pez con balón un pez con balón creo que puede ser clave para los torneos para estos match ups pero bueno nada lo mismo que pega furban amigo y acá eso yo le dije para mí me la juego porque ya o sea yo pensé que iba a jugar cosas en el medio y dije o pasa o te deja el last stand no sé pero bueno ese es que tu intel no solamente fue un crítico sino que además fue un tu intel que pega 100 con coste cero o sea no fucking sense y acá de vuelta lo mismo invertimos un montón de recursos tratamos de matarlo ni siquiera lo matamos ya no tenemos energía tipo el meca aunque aunque lleguemos los dos con dos de energía al meca nos garcha la única situación en la que ganamos es si el meca le tiene que pegar a nuestro bicho y nosotros le desactivamos el chomp y el arco al meca y solamente puede jugar fútbol y twintel pero aún así juega doble fútbol doble twintel y después el turno que viene lo que le salga y nos termina ganando de vuelta es un demasiado poder acá de vuelta nada nos deja chomp y ahora anterior después lo mismo que pasó lo anterior fueron los dos games iguales contra ese equipo bueno nada acá lo mismo yo me enfrento contra el otro muchacho que no era mostaza y dije para mí va a volver a lo del principio preferir backdoor al fondo y en el caso de que ponga el meca acá no importa le corro a la planta después trató matarlo o sea sentí que él no iba o sea porque éste o iba a nemonas o iba esto y nada sentí que de vuelta a esta composición era la mejor que de hecho sigo considerando si tuviera que volver a ir contra esto sería con esta creo que es la mejor un poquito y acá si tenemos un poco estamos un poco más tranquilos con el draw ya turno 1 me sale backdoor huevo post fight robamos una ok perdón ya que dije que me salga blanco y lo empecé a pedir y me salió vista ya en este momento es muy difícil que mi planta pierda contra el pez o sea puede pero es muy difícil porque el anterior nada necesité el crítico para ganar pero en este caso lo logré robar energía acá simplemente decido pasar esta es la clave también por alguna razón él decidió bueno por alguna razón no no tenía cartas una sola de año tenía no me pegó y yo dije bueno tiro solo jota para que el turno que viene no se cubre y bueno acá le sale todo y yo decido o sea él debe estar decidiendo si jugar dos o tres creo que igualmente para acá pasa que yo lo hago backdoor me puedo poner 70 escudo entonces de hecho yo pensé si hacer backdoor o no pero bueno decidí ir a buscar a la planta la termino dejando en la que están que nosotros ya sabemos pero a mí me sirve porque yo tengo doble biden si él puede sacar de lo dividido que sacó un poquito se sacó dos y uno pero bueno yo saqué me limpie dos le mete un hot bad y acá bueno de vuelta metí crítico pero este crítico es irrelevante porque yo sé que acá juego una de casa juego todo max shield y o sea no hay forma en la que él gane ya con él teniendo 50 menos de vida yo con con dos cactus un hot bat y un coso le gano de hecho con 20 menos de vida o sea no haya forma en la que ganara este crítico puesta fue digamos irrelevante entonces acá nosotros ganamos el set 2 ellos ganaron el set 1 y tuvimos que ir al desempate y en el desempate ocurrieron cosas interesantes vamos a verlo el que gana esto pasa a la final bueno nada turno 1 a mí me salen arcos que yo no quiero usar porque prefiero guardar melos para cuando sienta que el pez me puede pegar o sea el pez con tres energías no va a ser backdoor 2 de 120 no me mata necesita por lo menos 4 entonces cuando él tenga 4 yo voy a usar los arcos nada decido jugar uno de los catales la robo energía tengo de vuelta para hacer lo mismo cat el sirius y acá ha decidido jugar el cactus al final porque antes de que ya pues no puede usarlo más le volví a robar otra energía y bueno nada acá dije aprovecho le pego un poco creo que acá nos pasamos de daño o sea esta carta yo no la iba a tirar pero nada de vuelta dudamos yo sentí que estará mejor usarla en el pez pero no importa nos quedamos con damage plus acá desperdiciamos un giro pero bueno shit happens creo que acá nos matan a la planta porque es una locura lo que pega se afuera el twin del pega como tres cartas y con una energía y acá es donde señores y señores cometemos el error de la partida yo quiero que los que están en el chat no porque probablemente ya la vieron pero ustedes piensen y me digan cuál sería el error que yo puedo llegar a cometer acá si también voy a trincar en el anterior se podía porque estábamos sobrados de energía así la realidad es que si la razón por la que nosotros perdimos fue porque yo acá no hay combinación posible en la que mate al pez con todo está si yo tiro las cuatro no lo mato entonces a mí lo que me interesa es seguir en seguir busteado de speed para la siguiente la jugada correcta de tirar un arco acá y este porque me sobre la energía porque se va a morir yo decido jugar las tres cartas y desperdicio 153 de escudo vamos a ver qué es lo que sucede le meto ahí 22 sandals que no tenía por qué tirarlos él me mata acá y el turno que viene me salen estas cartas así que yo decido tirar una y una que para mí estuvo bien pero el problema es este que yo lo mato él me gana bien speed pero me pegó y yo quedé en 188 de vida si yo usaba los dos sandals la ronda anterior hubiera tenido 288 de vida acá hubiera aprovechado esos 100 de escudo que no aproveche y vamos a ver qué es lo que sucede el meca pega primero si el mega gana no me mata yo tiro un arco y lo gane le gano en velocidad me termina dejando en 75 me dejan las están y señoras y señores perdimos la partida de vuelta si yo movía los dos sandals al turno en el que voy a recibir daño que es algo que yo hablo constantemente de hecho yo me di cuenta que estábamos hablando con con baker jugué las tres y dije me acabo de equivocar me quedo equivocar porque acabo de tirar 150 escudo de la basura en una situación ya en el game en el game el escudo es demasiado importante entonces terminamos perdiendo y nos quedamos afuera quedamos terceros de la infinita pero bueno nada yo sentí que en el primer set un poco la suerte nos nos dijo bueno les ganan en bachat tienen equipo muy superior pum toma te tiró un centro y nos regaló nos tiraron un centro en el primer set y después son el tercero la calle la tira me podría haber sido doble arco para matar al pez no lo mato cuando el arco no me alcanza el daño porque el arco pega 90 y el resquivir pega 122 necesitaba uno y uno no era o sea tiraron nomás era sobrado y tirados no lo mataba de vuelta el problema no sea no fue un no fue una mala selección fue simplemente utilizar el daño en una ronda en la que yo no iba a matarlo porque si yo sé que puedo matar al pez lo tiro porque pierdo escudo pero mato a alguien que puede tirar cartas ahora si yo sé que no lo voy a matar no tengo que jugar el escudo que holdear lo es un error muy común es algo que yo aprendí mucho en la época en la que jugaba termi nada simplemente me equivoqué y nada se quedamos terceros igualmente me parece que de 180 participantes tercero está muy bien pero bueno quería compartir con ustedes esto esto parece una publicidad de coca pero les prometo que no es de hecho nunca tomo coca pero pero bueno hoy pinto nada eso amigos de youtube espero que la hayan pasado muy bien como siempre me voy a seguir extremando que es mi último día y nos vemos en la próxima chaito